Ahora yo le digo a los moralistas de pacotilla que no desesperéis, que falta mucho tiempo y van a haber muchas cosas. Esos moralistas de pacotilla que votaron en contra de que un funcionario venga a aplicar aquí, tienen que prepararse, no desesperéis. Van a escuchar y van a ver muchas cosas de esos moralistas de pacotilla que vivían acabando con los funcionarios del gobierno pasado. ¡Anímense! Yo tengo la resolución sometida del ministro de Educación. ¿Cuánto van a esperar para que él venga aquí a explicar? Yo tengo la del Dicón y de otros funcionarios que han sonado en escándalo de corrupción. ¿Cuánto van a esperar para sentarlo aquí a que vengan a dar una explicación? Moralistas de pacotilla. Yo sé que yo lo avergüenzo a cada uno de ustedes, los moralistas de pacotilla, cuando hago este tipo de cosas. Y lo lamento sobremanera, porque dentro de lo que tienen que votar en contra de su voluntad, hay personas a quien yo quiero y respeto. Yo voy a concluir, presidente, que lo que yo hice fue pedir que viniera aquí, porque yo he hecho una denuncia y soy responsable para que nos explique y me pueda desmentir. Miren, entonces yo quedé ante la opinión pública como un mentiroso. Pero sus amigos, incrustados aquí en el Congreso, no se animan, no tienen valor para traerlo aquí. Que lo vamos a desenmacarar a todos. A todos. No somos iguales. Yo he tenido una vida ejemplar, una vida transparente. No he sido objeto de ningún tipo de acusación por ningún tipo de delito en la República Dominicana. Y he sido servidor público por más de 30 años para orgullo de mi familia. Muchísimas gracias, presidente. Claro que sí, así es. A ti te falta, a ti que te digan a ti dos o tres verdades, hermano. Yo quiero que usted respete. Porque los tiempos de chantaje ya pasaron. Los tiempos de chantaje de tu gobierno pasaron. Los tiempos de chantaje pasaron. Ahí está el primer chantajista, que es tu líder, que anda como un gatito muerto, y el otro está preso por chantaje. Ese señor que tú estás mencionando es un hombre que tiene familia y tiene hijos. Respeta la dignidad del ser humano. Es un profesional. Es un profesional. Que lo acusen. Tú tienes toda la voluntad y todo el conocimiento del Ministerio Público. Tú eres un Ministerio Público adjunto, un procurador adjunto. ¡Acúsalo! Chantajeando, coño, un ser humano con todo el valor del mundo. Que tiene 10 millones por acusas. Él lo declaró. Tú eres lo que tienes que buscar impuestos internos. A mí me avergüenza a veces, hermano. Yo lo quiero bastante a usted y lo admiro. Pero me avergüenza a veces compartir yo que en un Senado hablar cosas con yo indebida, incorrecta. Como lo ha hablado de un presidente. Como lo ha hablado de ese ser humano. Que se ha ganado a base de sudor y de trabajo todo el dinero que tiene y lo que está viniendo a servir aquí. Me avergüenza, hermano, estar aquí yo con usted. Con usted se empresa así de un ser humano. Que tiene paraíso. Tú lo que tienes a lo mejor es envidia de que a lo mejor sea un tipo exitoso. Que tenga millones de dólares. Que lo tenga o no lo tenga. Con respeto al ser humano. Por primera vez empezó en el 2020. Hace servidor público. Y toda su riqueza, si la tiene. Todo lo que tiene que investigar es que lo investigue en la Pública Obrera Fiscal. Solamente eso, presidente. Me avergüenza eso. Pueden votar por esta ley que es ordinaria por lo que decía, que se rechazó, lo que planteó la iniciativa, el informe disidente del senador Iván Lorenzo. Aprobada la ley en segunda lectura, 20 de 28, la ley de iniciativa 013-76, ley de extinción de dominio. Aprobada la ley en segunda lectura, 20 de 28, la ley de extinción de dominio.